Buongiorno, ¿cómo están todos? Espero que bien. Hoy me encuentro en Turín, Italia, una ciudad muy bella, con mucha historia y mucha arquitectura para mostrarles. También es la casa de un gran equipo, la Juventus. Voy a estar acá solo un día, así que voy a tratar de hacer todo lo posible para mostrarles las locaciones más importantes de esta ciudad. Así que comencemos. El clima está un poco frío y hay un poco de neblina, pero eso no va a impedir que les pueda mostrar todos los bonitos sitios que hay acá. Así que espero que disfruten y acompáñenme en mi recorrido por Turín. Ahora me encuentro en la Plaza San Carlos, considerada para muchos la plaza más bonita y más importante de toda Turín. Esta plaza fue diseñada a mediados del siglo XVII y acá se pueden encontrar dos iglesias exactamente iguales, las iglesias gemelas. Una es la iglesia de San Carlos y la otra es la de Santa Cristina. En el centro de la plaza se encuentra una estatua a Emanuel Filiberto, el cual fue un ícono para la ciudad. Ahora me encuentro en la plaza Castelo, la cual se considera el centro de la ciudad y inmediatamente tú llegas a la plaza Castelo vas a notar el Palacio Madama. Este palacio es la construcción con más historia en toda Turín. Alrededor del palacio vas a poder encontrar tres monumentos. El primer monumento está dedicado al ejército Sardinia. El segundo monumento que se encuentra al lado sur está dedicado a los caballeros de Italia. Y por último el tercer monumento que está en el lado este es un monumento dedicado al duque Emanuel. Catedral de Turín Esta iglesia es la principal iglesia católica de Turín. Fue dedicada a San Juan Bautista y es muy famosa ya que acá es donde se encuentra el sudario de Turín. Aparte de eso, la arquitectura y el diseño interno que posee esta iglesia es magnífico. Y bueno, detrás mío se encuentra el mercado de la Campaña Amica, el cual es un gran lugar donde puedes caminar y encontrar productos frescos de toda la región. También puedes encontrar ciertos productos que puedes llevar a casa como distintos tipos de vino o distintas frutas secas. Es un gran lugar donde puedes caminar. Es un gran lugar donde puedes caminar. Es un lugar tradicional en la época de invierno que se consume mucho en Europa. Son como un tipo de fruta seca, sí de fruto seco de nuez, el cual se cuece en una olla, lo cuecen por harto tiempo, hasta que prácticamente está carbonizado y luego se pela y se come en el interior. Tras mío se encuentra la Mole Antonelliana, la cual es una construcción de 167 metros de altura. Y lo que hace característico de este edificio es que se puede subir hasta 70 metros sobre el techo para tener una vista panorámica de toda la ciudad. También acá puedes encontrar lo que es el Museo Nacional de Cine. El edificio antonelliano se convirtió en símbolo de Turín, ya que si tú vienes a Turín es lo que primero se logra ver por la altura que posees. Es el edificio más alto que se encuentra acá. Detrás mío se encuentra la Iglesia Real Chiesa de San Lorenzo. Esta iglesia es un poco distinta a las demás, ya que el diseño de esta iglesia no es tan ostentoso como el de otras iglesias. De hecho, si no fuera por el domo y que posee una cruz, no se podría saber que esto es una iglesia. Pero cuando ya uno entra es totalmente distinto, ya que en el interior, el domo que se ve de afuera posee ocho grandes ventanales, los cuales son los que iluminan toda la iglesia y también se pueden apreciar distintas pinturas y distintas estatuas muy religiosas. Originalmente acá fue donde se guardó el sudario de Turín, pero luego más adelante se movió a otra iglesia. Dentro podrás encontrar también como un pequeño salón donde explican algo sobre la historia del sudario. El Palacio Real, localizado enfrente de la Plaza Castelo, fue construido entre el siglo XVII y el siglo XIX. Al momento de obtener el ticket de entrada, el cual es totalmente gratis, se tiene acceso a la visita del primer piso de la casa, en donde se puede apreciar la Armería Real, el Museo de Arqueología y la Galería Savoy. Esta última posee piezas de arte con más de cuatrocientos años de antigüedad. Vida Roma es un pasaje que hay entre la Plaza Castelo y la Plaza Carlo Felice. Este pasaje fue renovado en 1930, ya que era muy caótico, y ahora es uno de los sitios donde mayor comercio hay. Hay tiendas desde Zara hasta Gucci. Aparte de eso, realmente por las luces que ponen en techo es simplemente mágico. Me fascina, es muy bonito caminar por entre todas las luces, son constelaciones lo que aparece arriba. Otra experiencia mágica es caminar por este pasaje por la noche y lograr ver las distintas presentaciones callejeras que hay, con un fondo de luces espectacular y una música mejor aún. Bueno, y así termina ya mi viaje rápido a Turín. Me encuentro ya en el aeropuerto esperando el vuelo con destino a Barcelona. Estuve muy poco tiempo, pero esta ciudad me fascinó. La combinación de lo que es la arquitectura, la historia, los colores, la combinación de todo es simplemente asombroso, es mágico. Y espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale por favor un clic en el botón me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube. Voy a seguir subiendo más videos sobre viajes y comidas. Así que gracias por verlo y chao. Arrivederci.